Ok, el número 10. Mejor conocido como él. Efectivamente. Ok, ahí está el Dutti. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos Dutti? Ahí está. Manejando el terreno como un profesional en esta experiencia extrema. Por primera vez en Costa Rica, Sinaloa. Tecate, patrocinador oficial. Ahí está el Dutti ganando fuerza con el aplauso de la gente. En esta tarde bonita, llena de calor, se nos mojó ya la parte. Se nos mojó, ¿qué cosa? Con el sudor. Pues yo creo que todo el cuerpecito. Pero ahí está el Dutti avanzando, avanzando poco a poco. Muy bien. Las gradas que más aplaudan. Habrá tacos gratis. Las gradas no aplauden. Vamos viendo. Tiene asesor, pide asesoría. ¿Cómo andamos en el terreno? En este 4x4 extremo en Costa Rica. La gente del Infonavit sacó las paraguas. Ve nomás. Y no pagó. No importa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí va el Dutti. Échale ganas, primo. Eso. Ahí está el asesor. El grito, mi gente. El grito, Germán Alonso. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Ahí va. Ya hay salchichas. Ok, perfecto. La gente que está afuera y que quiere pasar. Hay una promoción al 2x1. Así es, la que está afuera del terreno. Pues pueden pasar al 2x1 para que esto se está organizando. Es para un beneficio, un área deportiva. Ahí estamos viendo. Están de frente ya los kids. Vamos a ver qué sucede. Algo extremo. Ahí estamos viendo el Dutti que no quiere dejarse. Quiere salir. Pero fuertemente, al llegar a la meta y ser uno de los mejores. Ok. Se les cayó el muerto. A la gente de Córdoba, los ríos. No. 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 Ok, ya estamos viendo que hay más actividad Hay maquilleros que están presentes en esta tarde Ahora jueves el espectáculo